¿A qué canal lo voy a enviar? ¿Quién no se acuerda de ese? Álvaro Es algo que se quedó Oye, son de los clásicos Pero cuando se entra en el grupo Yahuaro Entra como con Gerardo Sí, bueno, mira Aquí la historia data de más tiempo atrás Yo estuve en el supergrupo Aris Con, que era de don Ángel Venegas E hicimos 10 años con ese nombre Cuando se hizo la transición Pues ya se cambió de estilo y toda esa cosa Y fue lo que se gestó de Yahuaro Pero nosotros ya veníamos Así como decían con cola De 10 años atrás Con el supergrupo Aris de Ángel Venegas Igual se llamaba Así también de Ángel Venegas Ok Pues toda una trayectoria Además de... Bueno, el personal Sí, ya 42 años Se dice fácil, pero no Y aparte viene apoyando también a su hijo A Miki Castillo Que por cierto, saludos para Miki Castillo Que también ya estuvo aquí con nosotros ¡Ay, papá! También fue un gran amigo Que también Siempre está este Siempre está apoyando Siempre está ahí esto Dándole a todo lo que uno sube A lo que uno sube Y creo va muy bien ahorita también Sí, afortunadamente Bueno, nos tocó O me tocó Inclusionar también en la grabación Del disco Y tenemos un tema ahí Que se llama Cosas del amor Donde vamos intercambiando ¿No? Este ahí 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 tenemos el disco ¿No? Si lo puedes poner Ahorita la de Cosas del amor Este... Habla de... Pues... El tema dice De que el papá De que el papá Le quita la novia ¿No? Al hijo Al hijo Y esa Pero yo le dije No No, no No, es nomás El disco Y este... Entonces, este... Pues acordamos ¿No? Con el compositor De que esa parte Bueno, fuera Como amigo ¿No? Yo te juro amigo mío Que ha dado esto Me evite Y ya Ya cambia La expectativa Que es más dado Que ser Amigo Este güey ¿Cómo lo agradeces? No me da ¿A qué me recordó? ¿A qué me recordó? Amigos Saludos amigo Sin nombre Pero bueno Otro amigo Otro amigo No, y también quiero mandar saludos Al grupo Que nadie Al grupo Este... La nueva dimensión Que el 17 de junio Será su aniversario Ahí en el rodeo tequilas Que irá El grupo ¿Quién? Los Yauris Este... Alcalde de la Sonora La Sonora Y... No recuerdo Rafa la Norteña Y los festejados ¿No? Y los festejados Obvio Nueva dimensión Entonces, recuerden Es el 17 de junio En el rodeo tequilas Ahí está amigo Funky Y... Próximas Hablando de las presentaciones Próximas presentaciones De Yamorú Bueno, mira Este... El día 10 Vamos al Gran Fondo Este... Mañana vamos a ir A una promoción Al Estado de Puebla Y este... Y posteriormente Bueno Con barroco Con barroco ¿Qué venía? Ah, pues sí Hay que decir la meta Rafa Es para saludos Pero si quieres Ahorita En este mismo No te regreso La llamada El 13 El 13 El 13 vamos a San Antonio Voy a explicar con él A Cicintia Puebla El 15 Vamos a Tepetitlantes Coco Vamos a estar en el Sindicato La Fuebla La Fuebla En la Cruz Y ya estamos Y ya estamos Yendo un poquito Más para allá Ya estamos Yendo a Tabasco Y este... Afortunadamente El grupo Pues se está Se está metiendo Un poquito más allá ¿No? Y obviamente Vamos a hacer A finales del mes de agosto Vamos a hacer una gira De Argentina Que vamos a ver Allí en Paraguay Uruguay Y Costa Rica Regresando de esa gira Pues ya se está gestando También la gira Para Estados Unidos Nada más Bueno Por si dudaron Que el abuelo No tenía eventos Que no estaba En el original Y el original ¿Verdad? Dijeron 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 Estamos con el tema Don Félix Miki Castillo Eh sí Por favor Eh bueno Se fue con La cumbi Castillo Y su cumbiapa Y ahí funcionamos Con él Ahí echándonos Las contras A través de Unidos Por la música Tropicú El dinero De mañana Vamos a estar En el programa De hoy Este Allá con Galileita Y Andréita Y los demás Amigos Están Ahoritito Me acaban De avisar ¿Verdad? Para que mañana Se pierda El programa De hoy Ahí va Yaguarú Yaguarú Yángel Veleras ¿No hay llamas? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Ah son No, no, no De que sea Lo llamas Haciendo las entrevistas Todo el evento Todo el evento Todo el evento Bueno Nos vemos con el tema De Yaguarú Sí Habíamos dicho Que el El segundo Cuatro Ah, cuatro El cuarto Entonces Grita Bonita Ah, claro que sí Edgar Tú nos grita Bonita El que tú nos digas Del señor Roberto Ochoa Este es Este es El que tú nos digas Este programa Nos vamos a dedicar Tropicup El Vídeo ¿Me está llenando? Juan Tierra, tierra Tierra, tierra